Este espectacular y letal accidente en una autopista de Colorado, que involucró al menos a 28 vehículos, cobró la vida de cuatro personas y dejó heridas a varias, tiene un presunto responsable. Según las autoridades, la culpa la tuvo el conductor de origen cubano, Rogel Lázaro Aguilera, quien conducía este camión blanco. Aguilera está acusado de 40 cargos y habló por primera vez después de salir de la cárcel con libertad bajo fianza. Primero, darle mi pésame a las personas que fallecieron, a las familias de las personas que fallecieron en el accidente. Estoy muy dolido, muy duro, por todo lo que estaba pasando. El conductor le dijo a la policía que perdió control del vehículo porque se quedó sin frenos. Después de darle el pésame a las familias de las personas que fallecieron y todas las personas que resultaron heridas, doy gracias a Dios, que fue el que hizo el milagro de que yo siguiera con vida. Su esposa asegura que la familia está sufriendo por esta tragedia. No sé, no sé, no sé, no puedo decir por qué Dios está aquí justo, porque Dios nos está apoyando todo este tiempo, quien ha tocado el corazón de muchas personas. Dice la fiscalía que él mostró indiferencia frente al valor de la vida humana. Yo estoy pasando por un momento muy fuerte, un proceso muy fuerte. El psicólogo me tuvo que dar unas instrucciones porque estoy muy mal. Bueno, la defensa de Roger Lázaro Aguilera asegura que la empresa de transporte con base en Houston, para la que el conductor cubano trabajaba, es la responsable del mantenimiento del camión y no su cliente. De ser encontrado culpable, Aguilera podría enfrentar varios años en prisión. Él defiende su inocencia.